¿Cómo le va, Olmedo? ¿Cómo está usted? Ya famoso, diputado nacional por Santa. No, por favor, la famosa es usted en Santa. La extrañamos. Gracias, gracias, gracias. Del Frente Renovador. Y hay un tema muy puntual, se lo decíamos antes del corte, y muy bravo, que tiene que ver con el servicio... ¿El servicio? Militar. Militar, gracias, obligatorio. A veces hay lagos por ahí. ¿Y puede ser esta una herramienta contra la inseguridad? Vamos a ver. Inseguridad. Un problema que nos aqueja a todos. Asesinaron a otro policía federal en el sur del conurbano bonaerense, precisamente en la localidad de Lanús. Muchísimos disparos, 12 disparos. Realmente fue acribillado. Lo llevaron, pero igual perdió la vida en el camino, porque se desangró ahí en el piso. O sea que esto ya es desesperante. Si vos me preguntás que vi anoche, vi una ejecución. Vi, nada, nada. Es como si alguien lo hubiesen condenado a muerte, lo hubiesen puesto en un paredón y lo hubiesen matado. Un policía fue asesinado durante un robo en San Justo. Se trataba de un efectivo de la policía federal. Disputen. Aparentemente, el dueño del auto no le da dinero. Se da vuelta y recibe un disparo en la espalda. Los casos se multiplican en Capital y Provincia de Buenos Aires. Un caso dramático, asesinan a un joven en una entradera. Esta es la imagen de un secuestro y de una ejecución. El asesinato de Matías Terrón. Y lamentablemente tenemos que dar cuenta de un nuevo hecho de inseguridad que ocurrió en Sarandí en esta madrugada, donde falleció, mataron a un joven de 29 años. El delincuente le quiso robar la beba. En el área metropolitana hay registros de por lo menos 12 asesinatos de efectivos policiales en lo que va de 2016. ¿Tiene soluciones de flagelo? Daniel Ezequiel Montaldo. Tenía 35 años. Esto ocurrió en Lanús. Lo veían ustedes recién. Era policía. Intentó evitar que le robaran el auto. Así también en San Justo. Leonardo Federico Sánchez. Tenía también 35 años. Ingresó a un local a hacer unas compras. Era policía en la comisaría. Quizás de algunos de ustedes que están del otro lado lo conocen. La comisaría decimoprimera en Caballito. Él vivía en la zona de Rafael Castillo. Entró a un local. No sabía que había dos ladrones adentro. El tercero lo esperó y lo mataron por la espalda. Y el último fue el cabo Juan Manuel Valdés, también de 42 años, donde fue atacado justamente en la línea Mitre. Lo escuchamos recién. Son 12 policías en lo que va del año que mueren solo en la capital federal. Todavía no hay una estadística cierta en lo que es el Gran Buenos Aires. La inseguridad de la que contamos y que hablamos todos nosotros todos los días. La pregunta es, ¿será el servicio militar una solución? Vamos, me miró a mí y yo no lo iba a hacer el servicio militar. De todas maneras... Yo me quedé pensando que no son 12 policías. No, no son 12 policías. Son 12 ciudadanos, víctimas de la inseguridad, que no estaban usando su uniforme. Estaban, tienen, es la misma gravedad que si hubiera sido con uniforme o sin uniforme. Pero tengamos en cuenta que han sido policías, pero esto le pasa todos los días a los ciudadanos. Y yo creo que el servicio militar no cambia las cosas. Acá las cosas cambian cuando hagamos una cárcel para los narcotraficantes y controlemos bien la droga. Porque el que roba y después mata, sin importarle lo que va a pasar, es porque tiene la cabeza quemada. Yo creo que si uno se pone a discutir o no el tema del servicio militar obligatorio, que no creo que esté mal el debate, que este debate ya hace más de un año que se está planteando. Que tiene que ver un poco con sacar o no a la gente de la calle y lo que está realmente en riesgo. Yo le quiero contar qué es lo que presenté. Cuando fui diputado de la Nación, antes había presentado un servicio militar obligatorio para todo, 18 años para hombres. Ahora lo cambié, totalmente. Voy a pedir que sea de 16 años, lo pedí de 18 en el proyecto, pero voy a presentar otro proyecto más, que baje a 16. Hombres y mujeres para los que no estudian ni trabajan. ¿Por qué planteo esto? Hoy en día el chico que deja la escuela, lamentablemente 12, 13, 14 años, termina en la calle, no se recupera. Termina con droga, con adicciones. El servicio militar que planteo ahora no tiene uso de armas. Lo primero que va enfocado es en el Ministerio de Educación, que se lo termine de educar a los chicos. En el segundo punto es en el Ministerio de Trabajo, que se le dé capacitación. Porque no todos van a la universidad, menos el que dejó la escuela. Entonces hay que capacitarlos. Yo no fui a la universidad y no por eso fracasé en la vida. O sea, usted hay que capacitarlos para que enfrenten la vida, lógicamente, que aprendan a trabajar, que aprendan a hacer cosas. Y por último, el Ministerio de Defensa, para que sea un mix entre lo civil y lo militar, no el uso de armas. Tenemos los cuarteles vacíos, tenemos lugares vacíos. Y hoy en día estamos perdiendo una guerra, que es la que ustedes plantean como narcotráfico. Yo lo acompañaría de algo que es mucho más serio y mucho más grave, que son las adicciones. Las adicciones, la droga se vende en la escuela primaria, escuela secundaria y ni hablar en la universidad. Sí, me parece, quiero contestarle a Olmedo, me parece que no está probado en ningún lado del mundo que el servicio militar combata la inseguridad. A los chicos hay que darles, justamente, si no van al colegio, darle escuela secundaria. Hay que darles inclusión, hay que darles trabajo, hay que darles presencia del Estado. Y esta es la solución por la tangente que yo creo que Olmedo la usa para promocionarse a él, porque sabe que a mucha gente esto del servicio militar le gusta. A mí me parece un disparate total y completo. Perdón, Alfredo, con todo respeto. No, si yo lo respeto a usted, pero la gente piensa distinto a usted. ¿Cómo sabe lo que opina la gente? Porque es un disparate. ¿Vos pensás como Pablo, más o menos que te parece un disparate? A ver, yo no estoy a favor. Me parece que es cierto plantear el servicio militar como una salida a las adicciones o como una salida a los jóvenes que no tienen acceso a la educación. Acá lo que hay que ver es que justamente no se garantiza el acceso a la educación, no se garantiza una oportunidad laboral para la juventud en momentos donde están despidiendo dentro del Estado, despidiendo en el sector privado. Me parece que justamente la descomposición que demuestran las fuerzas policiales, un presidente que fuga sus ganancias a paraísos fiscales, del otro lado, digo, monasterios que parecen aguantaderos de corruptos, y se plantea que la salida viene por el ejército militar obligatorio. Me parece que no. Yo lo planteo muy claro. Además, a ver, plata hacer un servicio militar, bancar a todo eso. Sí, que ya no parece tan militar. Si me deja hablar. Ya tampoco tenemos educadores militares, porque a quien hace el servicio militar se le decía a Colimba, corre, limpia y barre. O sea que sigue estando la misma gente, no cambió. Entonces no podemos pensar, si usted me habla, me dio un servicio educativo obligatorio, que hay una educación obligatoria y no se cumple y no se controla, podemos volver a hablar. Bueno, yo le quiero ser muy claro. Lo primero que le da el servicio militar es la igualdad a todos cuando le hacen la revisación médica, que hoy lamentablemente no se hace. Yo fui a esa revisación médica. Es humillante, lamentable. Ustedes no fueron. Yo sí me sometí a esa revisación médica, que era humillante, un maltrato, una violencia. ¿Usted hizo el servicio militar? No, no lo hice. No lo hice el servicio militar, pero hice la revisación médica. Yo hubiera venido bien. ¿Usted lo hizo? Sí, hice cuatro años en liceo militar. Así quedó. Y tengo los valores. Bueno, un minuto. No, 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 no. Pero, un minuto, yo le voy a aclarar algo. No, no, no. A mí me votó el pueblo, con todo respeto le digo, a mí me votó el pueblo. Y justamente por este tipo de ideas. Es una institución de fábrica, el servicio militar. Hay un pueblo, permítame, yo les respeto lo que ustedes piensan. Si quieren, hagan una encuesta, que el pueblo les opine y se van a sorprender. Mira el número que me le animo a dar. Está entre el 75 y el 80% que quiere que sea militar y obligatorio para todos. ¿De dónde lo sacaste, Alfredo, eso? Me hizo una encuesta, Julio Aguilerio, hace cuatro años, cuando yo era diputado de la Nación. Ahora no tengo duda que aumentó eso. Chequeado.com. Que con el grado de inseguridad que hay, no tenga ninguna duda que la gente lo está pidiendo. Porque vos estás engañando a la gente diciendo que esto puede traer a la solución. No, yo no le engaño a la gente. No, no, no. Eso es una mentira. ¿Vos estos prefectos hubo con cocaína que pescaron en la frontera? También lo agarraron a... El diputado nacional, nombraba recién, ¿no? Es algo que él trae desde hace... No, soy diputado nacional. Ah, tú eres diputado nacional. Sí, lo ponía a elegir la gente. Luego, perdón, para que le quede claro. Así para que la gente entienda. Para que la gente entienda. Voy a poner en imágenes concretamente de qué es lo que habla. Él dice que hace ya cuatro años lo presentó. Ustedes recuerdan, ¿no? Esto se puso sobre la mesa para la discusión. Vamos a ver el spot concretamente del que habla el diputado Almeida. ¡Mirá, loca, apurá! ¡Toma, toma, toma! ¡Suscríbete al canal! En el bloque anterior hablábamos de estigmatización. Y creo que de alguna manera el tema de la palabra militar continúa estigmatizada en nuestro país a pesar de que ya hace muchos, muchos años que vivimos en democracia e intentando ser una sociedad civilizada. Y esas imágenes que veíamos recién son de una sociedad muy lastimada porque también pensaba las madres del Paco, que a lo mejor están mirando esto, tienen ese hijo que levantan en los brazos y están desesperadas y buscan que desde el Estado alguien les esté contestando y les diga, mirá, acá tenés un lugar donde poner a tu hijo. Pero yo no sé, creo que está muy bueno el debate, creo que está bueno discutirlo, pero creo que tenemos que ir con mucho cuidado porque no sé si eso es el remedio o es como decía la diputada Sosa, en realidad estamos tratando de poner, de buscar una herramienta porque están faltando las otras por parte del Estado. Yo quiero saber qué piensas Cintia, te veía recién ver el spot. La Argentina recuperó el nieto 120. Hoy se conoció la identidad del nieto 120, el nieto recuperado, un muchacho santafesino, no estaban hechos los papeles de filiación, sin embargo abuelas decidieron, en este momento está ocurriendo una conferencia de prensa, a mí me gustaría remarcar eso en esta agenda de la recuperación del nieto 120. Yo creo que la Argentina intentó un proceso de democratización de las Fuerzas Armadas, que la sociedad ya decidió sobre qué mínimos son intolerables y que... Yo creo que eso quedó claro en el 83. Y yo creo que la pregunta es, recién hablaba Pablo y coincido con Pablo y con Fanny en este sentido, es presencia del Estado. La pregunta es cómo un Estado resuelve sus conflictos, cómo el Estado resuelve y la manera de resolver las situaciones de inseguridad que atañen a los distintos sectores sociales, los sectores más vulnerables, esto que veíamos de ciudadanos, policías muertos en situaciones de inseguridad, es porque las cárceles están llenas de pobres, de jóvenes, y los policías y los ladrones salen del mismo sector social. Y hay una selectividad del sistema penal. Entonces esos conflictos, de ninguna manera, básicamente no se van a solucionar con un servicio militar. O sea, el debate sobre el servicio militar es un debate nulo. Pero ¿por qué recurrimos a los militares para una solución que no la pueden dar los militares? Los militares no saben de educar a los chicos, no saben de enseñarles oficios a la gente. Los militares saben de milicia, de enfrentamientos armados, de manejo de armas. Yo no quiero que los chicos aprendan eso. Yo quiero que los chicos vayan al colegio secundario y él los quiere mandar a un cuartel. Es una locura. Mire, yo le voy a contar mi experiencia. Entonces pongamos más verdulerías también, porque eso va a combatir los militares. No, pero es un debate nulo. Es un debate nulo. Además, no se puede hacer consulta por cualquier tema. Un segundito, me gustaría que lo escuchemos al medio y a mí que respetemos su idea, que es una idea tan válida como la de cualquiera de nosotros. Claro, con conocimiento de causa. En la provincia de Salta existe la policía infantil. Sí. En Rosario de la Frontera... Es un escándalo, Leo. Es una barbaridad. Yo lo dejo hablar a usted. Usted me invitó para que yo hable. Yo no le invito a la policía. Un minuto, un minuto. Me invitó al programa. Por favor, hable, diputado. En Rosario de la Frontera, donde yo nací y me siento honrado, un pueblo muy chico, hoy unos 30 mil habitantes, existe la policía infantil como existe en toda la provincia. Y en la sede partidaria mía, dejó de ser sede partidaria y funciona la policía infantil. Si usted ve a esos chicos en los desfiles, cómo se desarrollan en las escuelas. Usted va y le pregunta a las profesoras, los maestros, qué diferencia hay un chico que está en la policía infantil con el resto. Rápidamente cambió porque tienen valores. Respetan las banderas, respetan los horarios, respetan un plato de comida. ¿Qué chicos entraron? Sobre todo son chicos de clase baja los que van a la escuela de policía infantil. Es un honor, es un orgullo. Olmedo, ¿pero por qué no van chicos de clase media? Pueden entrar clase media y clase alta también. ¿Por qué asignamos policía infantil a los chicos de clase baja? Necesitamos un Estado presente con las mismas garantías y derechos para los chicos de clase baja, de clase media y clase alta. Eso es presencia del Estado. No cultura pobre para los pobres, sino discutir las cuestiones de poder. O sea, usted como diputado tiene que ejercer esa representación. Sí, lógicamente y lo represento. Yo le voy a poner un ejemplo. Lo que yo planteo del trabajo de los jóvenes, lo llevo adelante. Ahí está mi hijo, va a la escuela secundaria, a la mañana va a la escuela y a la tarde trabaja. ¿Cuántos años tiene su hijo? Trabaja, 18. Bueno, está en la edad de trabajar. Todos trabajamos a los 18 años. No sé qué tiene de increíble eso. Empezó a los 17, empezó a los 17 yendo a la escuela. ¿Por qué hay que darle de tiempo? Porque los chicos que van a la escuela tienen que estudiar. Sí, pero seamos claros. Los chicos que van a la escuela en montones de países del mundo, los chicos en el verano, por ejemplo, trabajan. No tienen que trabajar. ¿Sabes cuál es el punto que dice Cintia? Que me parece que es clave lo que dice Cintia. ¿Tu hijo fue a una escuela pública o a una escuela privada? Está en una escuela privada. Ah, viste. Pero yo fui a una escuela pública al principio, después fui al liceo militar, ¿eh? Yo me eduqué en una escuela pública que lamentablemente se está cayendo en Salta. Pero de todas maneras no empecemos con la división entre escuela pública y privada. No, pero esa división es muy fuerte, esa división es muy fuerte porque no es la misma educación que recibís. Lamentablemente, en una escuela pública, seguro, que en una escuela privada en Salta. ¿Vos decís que es igual? Bueno, no, porque el gobierno anterior hizo un plan no estudiar, no aprender. El gobierno anterior hizo un plan no aprender. Pasas de primer grado a segundo sin obligaciones, a tercero, a cuarto, que conclusión... ¿Eso por qué no te dedicas a mejorar la escuela pública en vez de inventar estas cosas ridículas como el servicio militar? No, un minuto, un minuto, un minuto. Es ridículo. No, no le puedo decir que es ridícula la idea que tiene. Está admitiendo que la escuela pública es un desastre en su provincia y se dedica a inventar este tipo de soluciones fantasiosas que no sirven para nada. Estaba Fanny, por favor. Es un punto de vista, no. Un minuto, un minuto. Estaba pensando en la mamá de Carrasco. La mamá de Carrasco cuando su hijo entró a la colimba también pensó que su hijo iba a mejorar, iba a cambiar. Y le entregaron un cadáver. ¿Y Fanny sabe cuántos cadáveres hay hoy? Gracias al asesinato de Carrasco se terminó el servicio militar obligatorio. No podemos ser tan retrógrados que queremos volver a eso. Y muchos chicos cuando apareció lo de Carrasco, muchos colimbas se animaron a contar las torturas que habían pasado por culpa de sus jefes que eran sadomasoquistas. O sea, ¿de eso usted se olvidó? No, yo no me olvidé. Hubo muchísima gente que contó lo que le pasó en la colimba. Ustedes, déjeme que le voy a contar algo. En una ciudad del norte, en Mosconi, un día me encuentro con una madre y me dice gracias a Dios tengo mis tres hijos presos. ¿Cómo gracias a Dios tengo mis...? Sí, dice, uno me prendió fuego la casa, el otro me robó todo y el otro me quiso matar. Lógicamente por el tema de la droga y de adicción. Yo quiero, y otro día una chica muy jovencita me dijo, quiero el servicio militar. Me sorprendió, jovencita, niña. ¿Por qué? Porque faltan hombres. ¿Cómo es que faltan hombres? Y faltan hombres que nos respeten, faltan hombres que se hagan cargo de los hijos que traen al mundo, faltan hombres con valores, faltan hombres que trabajen. Pero no tenga ninguna duda. Pero acaban de admitir que la situación es mala. Perdón, Pablo, ¿usted, Olmedo, no cree en algún punto que lo que usted plantea también debería verse en otras áreas? Como que es una medida muy drástica. Yo, la verdad que, no sé, por la edad que tengo capaz no lo entiendo mucho, pero es una medida muy drástica cuando en realidad la tensión debería estar puesta en la educación, como marcó usted, en la compañía de adicciones. Yo le pongo un ejemplo, Bolivia, hay servicio militar, hacen la droga en Bolivia, no estoy descubriendo nada. No, no, por supuesto. Casi no hay adicciones. Porque la venden toda afuera. Usted cuando hizo la bandera, si usted no se baja del auto, va preso. Pero mirá la solución, Olmedo. Los chicos pobres a la escuela pública y después al servicio militar, y los chicos ricos van a un colegio privado y después se van a la universidad. No, no es la solución de Olmedo, esa es la realidad, prácticamente. No, no, no. ¿Por qué no quiere mandar a servicios militares? No, 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 no. En las 16 universidades del conurbano bonaerense, los chicos, la matrícula, son primera generación de estudiantes universitarios. Eso no es la realidad de lo que pasó en Argentina en los últimos 12 años, donde se cuadruplicó, quintuplicó el presupuesto educativo. No es la realidad. Lo que pasa es que en la provincia de Córdoba, por ejemplo, no se da educación sexual en las escuelas, y eso es una ley nacional. Entonces, ¿estamos a favor o no del respeto a las leyes? El planteo de una sociedad como una guerra... Tampoco se respeta la obligatoriedad, no hay inspectores, tampoco se revisa qué se hace con el subsidio. No pasa por ahí, Fanny. ¿Sabés lo que es que en una familia haya primera generación de estudiantes universitarios? No, eso es muy importante. ¿Sabés lo que es eso? ¿Sabés lo que es que en una familia haya tres generaciones que no estudiaron y trabajaron? Pero eso pasó ahora. Lo que vos decís es cierto y es una deuda del Estado argentino. Pero en los últimos 12 años se quedaron 16 universidades nacionales en el corurbano. Los chicos pudieron acceder a las universidades porque los chicos vulnerables, eso es que usted quiere mandar al servicio militar, accedieron a la universidad pública. Me sale el chiste obvio de decir a las universidades que les pagaban a los actores que no salían adelante. No, pero está en la diputada. ¿Vos crees el proyecto de Olmedo en el Congreso, como lo ves hoy? ¿Puede estar acompañado por algún otro partido? ¿Puede mejorarse? Yo quiero saber si lo acompañan puntualmente. No, es muy difícil plantear en estos momentos una salida al estilo militar, principalmente apuntando a una juventud como responsable de la inseguridad y a una juventud de los barrios pobres. Prácticamente la juventud de los barrios y de las villas está militarizada. Son los soldaditos de la droga que son los que gobiernan, ¿no es cierto? Y que tenemos todo este tipo de... ¿La quiere abrazar o lo mandan? ¿La quiere abrazar? O sea, el general es el comandante de la droga. Justamente en la Comisión de Mujer, que es de lo que vengo a hablar, en el día de ayer se votó un repudio a la violencia que se ejerció en la inspección para el ingreso en las escuelas militares a mujeres. Es algo que se votó de forma unánime. No sé si se vio, las chicas las hacían desfilar en Bombache y Corpiño delante de un montón de militares. Es una cosa humillante. Y después se pasaban las fotos. Totalmente humillante. Y encima le sacaban fotos y las circulaban. Sobre todo, digo, bajo este tipo de gobiernos, bajo este orden social, llevar adelante una militarización de la población es llevar adelante el ejemplo de Estados Unidos, un país que está totalmente... O de Israel. O de Israel totalmente, que justamente la Argentina tiene alianzas, ¿no es cierto? Con ese Estado que es un Estado militar que ocupa otros países y viola los derechos más... La entremos a discutir política internacional. Bueno, pero... Porque para eso hay que estar en Israel y ver la realidad. Pero yo reconozco que... Si vemos Estados Unidos, la reciente masacre de Orlando representa como una población militarizada se traduce al interior de su país en masacres de un montón de personas a manos de una persona armada. ¿Usted no ve posible esto? Pero bajo este orden social, con esta descomposición social que hay y que lo estamos viendo en nuestro país, en este régimen político, yo no votaría por un servicio militar obligatorio bajo este gobierno. Pero la diputada recién decía, en esta militarización que en definitiva existe, porque los que están militarizados son los chicos, pero con los narcos, no con los militares, ahí es donde entiende que encuentra su semilla. ¿Usted qué prefiere? ¿Tener un comandante narco o tener un servicio, como yo lo planteo, mixto, al servicio de la patria, no al servicio del narcotráfico? Yo quiero chicos con valores que cuando sean padres le puedan impulsar a sus hijos. Yo quiero que el importador tenga este peso, con valores democráticos, olvido. El ejército nació con la patria, no sé si me interesa. No necesariamente tiene que darlo el ejército, los valores traen uno desde la casa, los valores pueden modificarse, mejorarse a partir de la sociedad. Yo creo que ante la falta de educación que existe, ante la pobreza tan grande que tenemos, señores, no sé si es el servicio militar, ¿para qué vamos a poner atención y plata en ese sentido cuando en realidad hay que suplir otras necesidades? Y el esfuerzo va por otro lado. Yo le voy a ser muy claro, lo que yo planteo no es el servicio militar de antes, se lo dije al comienzo. Primero la educación, después los oficios, tercero en la parte de defensa. Hoy en día el país, en teoría, no tiene problema con ningún otro país, ¿verdad? Estamos lejos de una guerra. El otro día me preguntaba para qué íbamos a comprar aviones nuevos. Claro, pero estamos perdiendo una guerra interna, que es el tema de los valores de los jóvenes. Pero Alfredo, la guerra interna que estamos perdiendo es el narcotráfico, además. Te acaba de decir la diputada que el ejército no sabe respetar a una mujer y vos querés que esos mismos oficiales del ejército le enseñen valores a una chica de 16 años. Están metiendo las ovejas en la cueva del zorro. Es una locura lo que está planteando. Mire, cuando estaba el servicio militar, acá no había ni suicidio, ni los robos que hay. Perdón, no se daban a conocer. Bueno, fíjese, vaya a los datos. No, había desaparecido. ¿Cómo que no había? Había desaparecido. No, 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 no. No confundas servicio militar con dictadura militar. El servicio militar es la lógica. Y el ejército argentino, en la cual me honra, nació con la patria el 29 de mayo. Si ustedes lo quieren negar hoy al ejército, como hizo Kiner, bajar los presupuestos y todo. No, al revés. Bueno, tiene que defender la patria y tiene que formar. No formar a...